Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno, vamos a seguir con Resident Evil, y bueno, vamos para allá. Vale, de momento voy a ir con esta escopeta, y cuando salga de este mapa mejoraré armas que al final se me olvida siempre, y en fin. Umbrella's stock plummeted with government inquiries into their involvement in the Raccoon City incident. Before long, they were able to redirect responsibility for the incident. Part of the blame was cleverly shifted to the American government. Umbrella had strong ties and deep pockets, thus they were able to drag out the legal proceedings. Over time, it appeared that all evidence of Umbrella's involvement had vanished with the missile touchdown. How convenient for them. Though fortune has a way of turning when you least expect it. It was the year 2003. Umbrella had a base of operations in Russia, where they were working on a new B.O.W. They were preparing to arm the unstable regions of the world with their bioweaponry. Chris and Jill had joined a regional biohazard containment unit, and had heard rumors about this nightmarish facility. They recklessly plunged in to shut it down. They have no idea of the awesome and terrible power that awaits them with the new B.O.W., Talos. Everybody prepare for landing. Stay on guard. We can't afford any mistakes. B.O.W., straight ahead. Stay on guard. Joder, qué manco. Uh, mierda. Oh, vale, lo he cogido, sí. Qué susto. Bah, granada. Uh, vaya, por Dios. Ah. Ah. Fuera, fuera, bicho. Ya después de mucho jugar me he acostumbrado que cada vez que me quito un zombie de encima tengo que cambiar a la escopeta. Porque el siguiente siempre me va a dar. ¡Pum! Serio, son demasiados zombies, eh. nytpum seguir a la rescuase. Tsk. ¡Extra, joder! Tsk. Yné. Tsk. Tsk. Yww enter quiero ir__ poner. Tsk. Y' een 可選 temperature we�을 np. Y- und sẽ omit quarterback a bit eten. Tsk. Tsk. Y- Tsk. Y- Aquí no hay un segundo de descanso Sí, pero en fin Todavía ha quedado en vivo, ¿sabes? Hay un puto barril ahí detrás Que conste que estoy sufriendo y bastante Venga, va, va Aseguramos las escaleras Aunque pinta más a Hola, voy a morir Venga, ahí, ahí Con puntería de leches No, 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 no Fuera bicho, fuera Calla, calla, calla Uhu, munición Hang back, I'll handle this Si mal no recuerdo, esa ametralladora subida al máximo era bastante interesante Si os habéis dado cuenta, hemos, bueno, avanzado, llevamos bastante de capítulo y no ha salido un checkpoint Eso quiere decir que el capítulo es largo Todo puto sentido común, sí, pero bueno Y todavía me ha pegado uno, eh Corred, putos, corred Odio cuando no mueren Yo necesito una planta, no munición, vale Checkpoint, sí, vale Subtitulado por Jnkoil Gracias.